Vecinos de la finca amarilla exigen a los dueños de los pisos ocupados que decidan si se marchan del edificio para derrumbarlo o costean una rehabilitación de casi un millón de euros. La consellería respalda el rechazo de Paterna a subir el agua de la cooperativa de la Cañada, un aumento del 5% que iba a afectar a unos 5.000 usuarios. Empresarios y sindicatos demandan un plan de seguridad industrial en Fuente del Jarro, así como una mejora de los accesos al polígono. Paterna vaya a un solar en el barrio de Santa Gema al ser objeto de habituales vertidos ilegales. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y no te pierdas nada de lo que te ofrece Home TV, tu canal en Paterna.